¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cristian Jara García ¿Qué hacías antes de ser youtuber? Pues hacía y sigo haciendo Porque apenas han pasado 3 días O 4 días Trabajo en una empresa con mis padres de Pewter Yo manejo toda la mercadotecnia Y así, yo soy diseñador gráfico Y a veces les hago comerciales O publicidad O cosas así, la verdad que me va bien Y todo feliz Tiffany Sandoval ¿Cómo decidiste ser youtuber? Posdata, salúdame please Saludos Tiffany La verdad yo me decidí a ser youtuber Gracias a Jordi Wild Porque él ha sido una inspiración muy grande para mí Sus videos me entretenían tanto Me hacían reír tanto Que yo decía Yo quiero hacer eso para la gente ¡Me encanta! Y pues gracias a mi carrera Yo soy diseñador gráfico Pues me ayudó a tener como Los objetos o el conocimiento Para poder transmitir Lo que yo pienso en forma de video Y con una calidad un poquito Un poquito buena Así que espero les guste mucho Y ya saben algo más de mí Junior Taylor ¿Cuál es tu banda favorita y por qué? Mi banda favorita La verdad no creo que la conozcan Se llama ACT A-A-C-T Es una banda sueca Que ya tiene 5 discos Tocan rock progresivo Uff La verdad me encanta Porque su música es tan especial Es tan diferente Una de otra canción Es la única banda Que de sus 5 discos Me sé todas las canciones Todas las canciones me gustan Se las recomiendo muchísimo La verdad Si pueden visitarlos Y darles una vuelta Uff De 10 papito Gastón Gutiérrez ¿Qué significa el nombre de tu canal? Esta pregunta me la hicieron Muchísimas veces ¿Qué significa Eddie Warboy? Pues déjenme decirles Eddie no es muy complicado Mi nombre verdadero es Eduardo Y Eduardo Eddie Es lo mismo Y Warboy Ahí viene el verdadero misterio Yo me he pedido guerra Entonces guerra en inglés Es war Y aparte cuando fui A ver una película de Mac Max La de Furia en el camino Creo que se llama Vi a los Warboys Y me encantó ese nombre Y pues toda la trama Que tenían atrás de ellos Así que dije ¿Por qué no? Eddie Warboy Pues ahí está el misterio resuelto Amigos Kevin Lado ¿Saldrá mi pregunta en el video? Sí, sí saldrá My Cherry Si fueras mujer por una semana ¿Qué harías o cómo actuarías? Si fuera mujer por una semana Yo creo que me la pasaría con puros negrotes José Ernesto Macías Jiménez ¿Qué sentiste al ver cómo tus suscriptores aumentaron de 500 a 20 mil en un día? La verdad este aumento de suscriptores tan rápido Yo me esperaba alcanzar a los 20 mil suscriptores en 6 meses, un año Y que lleguen en un día, dos días Me orgasmíe totalmente ¿Qué más les puedo decir? La verdad fue una emoción tremenda Estoy muy feliz Y no tengo cómo agradecerlas a todos ustedes Aparte todos los comentarios bonitos que me han hecho Que vienen de parte de Jordi Que él les enseñó la luz Que les gustó mucho el canal Que es muy original Que viva México Porque yo soy de México Ya se los he dicho La verdad que muchas gracias Estoy muy agradecido Nunca les voy a poder pagar tanto amor Más que con videos Que les voy a echar todas las ganas Se los prometo Así que a la siguiente pregunta Orlando Sebastián Torres Ramírez ¿Qué se siente el jugo de limón en los ojos? Déjame decirte Sebas Que gracias a ti casi me quedo ciego Hijo de puta Daniel Ojito ¿Es cierto que si me tiro un eructo y un pedo al mismo tiempo Puedo morir por descompresión? Vamos a intentarlo A ver qué pasa Me pegué en el codo Carlos Andrés Noya Saltarín Si estuvieses frente a Jordi ¿Qué le dirías? De hecho Si lo he pensado Y lo primero que le diría sería ¡GORDIO! Nada se creen Yo creo que así se lo diría Pero después le agradecería de inmediato Por todo esto que me ha dado Le daría un abrazo Y le diría Crack Tú eres el mejor Muchas gracias por todo Y pues a ver si después vamos por unas cervecitas O algo Namikaze Edward Si por alguna extraña razón tuviera sexo Con el personaje del último juego que jugaste ¿Qué tan jodido estarías? Pues déjame decirte Que estaría muy fregado Porque el último juego que jugué Y ustedes lo vieron fue Así que ¿A quién elegiría del gordo O el doctor piruleta? ¿O el padrecito martín? Pues el que ustedes quieran ponerme Yo me lo tiro Y así terminamos con la primera sección De este canal Ahora sí Un karaoke Una canción bellísima Que le dedico a cada uno de ustedes Chequense la letra muy bien Tiene un mensaje muy bonito Si tú lo deseas Puedes volar Si luchas Puedes alcanzar tus sueños Va dedicada a todos ustedes A todos los que quieren crecer en algo O ser alguien en la vida Trabajar por un sueño Sea el que sea Esto es para ustedes No me critiquen por ser un poquito ñoño Porque es el opening de Digimon Así que vamos a ello ¡Canto bien feo! Yo solamente quiero amarte Y todo mi calor Y todo mi calor brindarte Te haré olvidar Esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento Y cada momento vivirlo Te haré olvidar Esas penas que te hacen mal Con el amor Con el amor Se puede siempre alcanzar lo mejor Con el amor Los sueños que tengas Se van a cumplir Si tú lo deseas Puedes lograr Solo tienes que confiar Mucho en ti y sentir Debes confiar conmigo Te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas Puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar Oh, Wild Boys Pues ese fue mi intento de canto Espero les haya gustado Porque la verdad Canto del carajo Pero no hay pedo Todo lo hago por ustedes Wild Boys Espero Que lo hayan disfrutado Vamos a la siguiente sección Que es un reto muy especial Que tengo para todos ustedes Así que ¡Vamos! Bueno bandita Pues ya estamos aquí en el reto Un reto que nos recomendó Nuestro amigo Pablo Terán Que consta de hacer un licuado Deliciosísimo Con estos ingredientes Vinagre Sal Leche Un huevo Pimienta Mayonesa Aceite Coca-Cola Nutella Y tomate Ketchup Así que pues Vamos a arriesgar nuestras vidas Vamos a empezar Vente para acá Luis Vamos a empezar Echándole un poco de lechita A nuestro vaso Quiero que esto sea la base Que sepa bueno Un huevo Vamos a reventar el huevo Aquí Oh, que bellísimo Un huevito Pimienta Quiere pimienta Para su pinche batido Ahí está la pimienta Para que sepa bien bueno Hasta ahora todo bien ¿Verdad? Hasta ahora todo perfecto Bien Vamos a seguir Con un poco de Nutella Quiero Quiero un Un chocomil de Nutella Eh A ver si se puede bajar Esta chingadera Mierda Se quedó pegado Se quedó pegado Bueno Pero algo Algo de sabor Va a agarrar ahí De verdad Oh, está bien rico Bien Vamos Con algo Que ya no me gusta Mucho La mayonesa ¿Cuánto se les hace bien? Esto Otra Otra Vean esta mierda ¿Qué mierda pasa aquí? Todo Todo iba bien Y me lo comí Era bien sabrosísimo Pero la mayonesa Ya la cagó A ver Un poquito de sal Vamos a echarle Un poquito de sal Ahí está Y sal de grano De la grandota De la que sabe aún más Mmm La Nutella está bien buena Coca-Cola ¿Quiere Coca-Cola? Ahí le va Y es light Porque no quiero subir de peso Después me vuelvo gordito Ahí está Coca-Cola Este es el ingrediente Que más le tengo Así que es el que le voy a echar Al último Aceite Aceite de oliva Extra virgen Como tu hermana No se crean Ahí les va Uuuu Guácala Guácala de pollo Salsa de tomate ¿Queremos hacer un hot dog? No Queremos hacer un licuado Ahí va otro churro Y al que más le temo Vinagre blanco Si tan solo lo lian Huele como al colo Ahí está A esa no quiero mucho Porque si no me muero Ahora vamos a prepararlo Vente para acá Que vamos a licuarlo La batidora Ah, por cierto Esta me la prestó Mi amigo Skrylet Por si la reconocen Ahí va Listo Ya quedó nuestro chocomil No se ve tan feo Pero huele bien feo Vamos a tomarnos un vasito Oh, está bien Eso es un chingo Guácala Pues déjenme Lo tomo Ya que chingados Esta cosa es totalmente asquerosa No se lo recomiendo No lo hagan en su casa Todo por ustedes Todos por estos Veinte mil Y más No voy a poder Huey Neta Pásame una Un Servilleta Pero saben que No Cuídame bien feo No me lo voy a clavar Hay que saber Es una mierda Es una mierda La verdad que esto ha sido La mierda más asquerosa Que he probado en mi vida Es totalmente asqueroso Tiene un sabor como ácido Es muy, 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 muy ácido Apenas lo toca Mi garganta ya quería vomitar Se los juro No pude acabarme el vaso Me tomé dos tragos por ustedes Espero valga de algo Pero esperen Luigi Se ofreció a tomarse Un pequeño trago de esto Para que vean Lo ácido Lo tóxico Que es esta chingadera Así que Ese es tu traguito Ese es tu traguito Dejen voy por la cámara A ver Luis está a punto De tomarse El vaso de mierda Dale Luis Eres mi ídolo Vamos Vamos Lo que puedas Lo que puedas Es tuyo Lo que puedas Es tuyo Describelo Describelo Y fue un trague Voy a gomitar A que sabe A gomito puro No No manchen Ese es el La cosa más asquerosa Que he probado En mi vida Me voy enfermo Pues como pudieron ver Esto es una bomba radioactiva Dime el dios Es una asquerosidad tremenda Muy pronto Nos verán Tratando de tomarnos Más de esta chingadera Con más amigos Esto es épico Amigos Pero muchas gracias Por estos 20 mil Suscriptores Nomás por esto Lo hago Es una mierda Pero lo hago Por ustedes Bueno vamos a despedir El especial De una vez Lamentablemente Les tengo una noticia Hemos llegado Al final De este especial 20 mil subs Espero lo hayan disfrutado Mucho De nueva cuenta Las voy a agradecer De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Por todo este apoyo Que he recibido En estos días Son los mejores Tu también Jordi Wilde Espero sigan mucho Los videos Voy a ser muy constantes Se los prometo Va a haber nuevas secciones Originales Va a haber una Que les va a encantar Y van a tener Mucha interactividad Con ella Así que Que más puedo decirles Nos vemos A la siguiente Yo soy Eddie Warboy Chao